Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien, acá va a estar un curso de Corfo hace poquitos ratos sobre pequeña empresa. La pregunta es qué va a pasar o qué está pasando con la actualización de los F-16. Todos los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el F-16, que es un caza versátil, todavía están en producción, entre ellos la variante de F-16, bloc 70 y 72. Incluso recordemos que se cerró una planta, se trasladó a otro lado para poder tener mayores capacidades de trasladar de cierta forma y fabricar con más rapidez las líneas de los blocs 70 y 72. El F-16B, este avión capaz de derrotar a todos los cazas que no pertenecen a la OTAN, probado de cierta forma en el F-16. Hay un documental que habla en la guerra de Afganistán, un grupo de soldados americanos necesitaban apoyo cercano, es decir, se podrían haber ocupado los A-10, que es un verdadero tanque, pero no estaban cerca. El único avión de combate cercano que tenía en ese momento un grupo de fuerzas especiales, Lord Ranker, de Estados Unidos, eran dos. Era un F-15, que tenía poco combustible, y era un F-16. El F-16, según lo que cuentan los pilotos de esa experiencia, son los que van en apoyo a estos soldados. ¿Cómo? Sin tener, incluso el piloto de los Estados Unidos, en el documental dice, nosotros no disponíamos de bombas básicamente para ataque a tierra, sino que el objetivo primordial de nosotros era tener un apoyo de avión de combate con misiles aire, aire. Ese era el apoyo para proteger, en este caso, al F-15. Lo que hace el piloto, hace una cosa muy entretenida, o arriesgada, se eleva y se tira en picada, va contando el piloto, hacia donde están, de cierta forma, atacando este grupo de soldados de los Estados Unidos, fuerzas especiales. ¿Qué hace el piloto? Al llegar casi al ras de suelo, estamos hablando de uno, él dice, entre 20 y 25 metros de altura, él eleva la aeronave y prende los posquemadores, posquemadores. Lo que hace, de cierta forma, es una gran explosión. Lo que allí pasa, lo que cuenta el piloto, es que ellos arrancan los, en este caso, los enemigos que estaban arrancando el grupo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este caza lo intimida solamente con el sonido. Suena raro, bueno, es como una anécdota de los, como aviones de combate, donde pasa, de cierta forma, el F-16, se ha visto, en combate, realmente, como avión de ataque, a tierra, como apoyo, y también como protección, para otros cazas, incluyendo bombarderos. Entonces, teniendo este concepto, de que este caza, que hoy día nosotros en Chile tenemos, es muy importante el tema de la actualización, ya. Todos los cazas, que hoy día existen, que son más de 4.000, hoy día están en un proceso de actualización, eso es así. Y también nos toca a nosotros. Es una tecnología de vanguardia, el Block 70, 72, que puede adaptarse a la variante F-16, más antiguo. Es decir, podemos usar el radar de un F-70 o 72, en F-16, Block 50, o la variante que tenemos nosotros hoy día en Chile, o incluso la tecnología, los POP, se podrían hacer, incluso el mismo cargo. Por lo tanto, es un proceso de urgencia de estandarizar, por lo menos el aeropuerto de muerte, lo ha llevado a ese concepto. Por ejemplo, los F-16A barra BMLU Block 50 y 52, Chile no tiene 52, tiene 50, le pueden dar una vida, de cierta forma, como el F-16 Block 70. Y hay una pregunta. ¿Pero realmente serán modernizados los F-16 de la FACH en versión F-16B? Esa es la pregunta. Los aviones de combate, la FACH, que tienen una proyección de cierta forma, que su flota sea actualizada. De aquí, que tenga una prolongación de aquí, el año 2040. Hay varios procesos respecto a este tipo de actualización, o incluso también procesos de ciertas compras por medio. Lo interesante es que la fuerza aérea no ha ido sorprendiendo. Se habló mucho de aviones de alerta temprana, se habló, por ejemplo, de la empresa israelí, se habló de Estados Unidos, se habló de la empresa SAP y de otras empresas por el posible reemplazo de nuestro querido cóndor. Al final, ¿qué pasó? Salió desde el Reino Unido los ojos del cielo, que van a abarcar de cierta forma un proyecto global, tecnológico y también de, como digo yo, espionaje de los países vecinos. Porque esta aeronave es capaz de identificar en Mendoza una aeronave. Es capaz de identificar una aeronave en que voló la joya. O sea, si tú colocas las aeronaves estratégicamente, tienes que también tenerlo en cuenta eso. Ahora, hay dos cosas o dos elementos que mayormente no se habla. En la estrategia, cuando vuelan los aviones de alerta temprana, el avión de alerta temprana tiene que tener ciertos requisitos, como también cierto apoyo. Normalmente acompañado por un avión de combate, también tiene que haber un avión tanquero alrededor o cercano para apoyo, para que ese avión no atravese. Así que ahí van a cambiar ciertos temas estratégicos en los próximos años. La facha que quiere de aquí al año 2040, porque el video no nos salga tan largo, este paquete de actualización va a ser un proceso largo. Se atrasó por el tema del COVID-19. Sabemos todo lo que pasó y todo el cuestionamiento que se hizo respecto a este tema de la actualización. Pero la pregunta sigue, ¿serán actualizados a la versión B? Buena pregunta. Por ejemplo, Chile, Marruecos y Taiwán también están aprobando actualizaciones de los casas más antiguos a la variante B de estos países. Es un hecho. Hoy día, lo que es Martín, uno puede buscar portales como incluso lo que es Martín y sale toda la información respecto a eso mismo. En este sentido, se espera que la actualización sea electrónica y que pueda tener una potencia de aquí al año 2040. Una aeronave, un F-16, fluctúa entre las 8000 y alargar la actualización le permite alargar de cierta forma la vida útil. Quedan preguntas demasiado abiertas respecto a eso, si es así o no es así, si se va a hacer o no se va a hacer. Pero son situaciones que Chile debe plantearse. Estamos en una nueva generación. Hoy día, la tecnología, por ejemplo, avanza más rápido que otra. Por ejemplo, Estados Unidos, que es tan grande, hoy día está pensando y está haciendo, no solo pensando, sino que está trabajando en el famoso domo que tiene Israel. Israel. Es decir, ampliarlos dentro de Estados Unidos para protegerlos para, en caso de misiles, en caso de una guerra. Por lo tanto, hoy día la tecnología avanza muy rápido. La pregunta es, ¿qué va a pasar ciertamente con la política que se está llevando en Chile? Se habla de un, entre comillas, un dinero plurianual de esta nueva reforma. Recordemos que el 10% del cobre se dejó de dar por un tiempo y se supone que muchos de esos proyectos no se hicieron. Se supone que el proyecto plurianal son 12 años. 12 años de que lo promocó Piñera. En esos 12 años van a ir entregando el 10%, pero también se va entregando lo que se llama una reserva. Hasta terminar el día 12 con 0 pesos del 10% del cobre. Olvídense del cobre. Hoy día hay una nueva ley y esa ley va a ir en procesos paulatinos. Hasta 12 años. El último año no reciben ningún dinero. Hay un stop de dinero X y ese dinero X va a ser para compras, actualizaciones o otro tipo de materiales. El presupuesto de las fuerzas armadas, por ejemplo, la fuerza aérea, el año pasado fue alrededor de 2.600. Pero esos 2.600 es para materiales, mantención, personal, en resumida cuenta para todo eso. El presupuesto anual no es tanto. Cuando Chile invirtió en el año 2002, este tipo de material, gastó aproximadamente 12.000 millones de dólares. No lo digo yo. Búsquenlo. Googleélo. Y ahí está el presupuesto. Hay varios que cuestionaron Perú, Bolivia y Argentina. Pero son procesos. Y la pregunta es cuándo se van a ver esos aviones actualizados. Porque el avión que van a llegar los Sentrys son aviones que van a tener que configurarlo bajo un mismo concepto de un data link, para que puedan funcionar coordinadamente. Aunque funcionan coordinadamente, yo creo que ya vienen de esa forma coordinados, porque de cierta forma hay que entender que el Reunido trabaja. Por ejemplo, ese avión ha prestado servicios con otros países en caso de conflicto, apoyando a F-16, F-15, a tornados, aviones, Rafale, Yellow Fighters, F-35, incluso ha prestado servicios. O sea, el paquete viene en el mismo concepto y ha servido como mando en varios conflictos a nivel global. Así que vamos a ver qué pasa respecto a esto. Es una gran pregunta con dos puntitos. ¿Qué está pasando en nuestra fuerza aérea? Había un monto de 600 y tanto millones de dólares que debía pagarse de aquí al año 2025-2026. Pero, se cuestionó a Piñera, Gali no tuvo los pantalones, pero en resumidas cuentas quedamos en el Starbike. ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo a ustedes.